Hola que tal, soy Casimocho y estamos en un nuevo video de Free Die Night Funkin Pero esta vez, nos vamos a agarrar a las piñas A las piñas Bueno, no quiero levantar la pata Estuve actualizando el mod de lucha de Free Die De Free Die Night Funkin Y se me ocurrió ponerle a mi personaje Casimocho Verán, en estos días, mis ratos libres Estoy haciendo un nuevo personaje para que pueda pelear Un hombre empieza con la M ¿Quieren ver un adelanto? ¡Ahí va! Pero bueno, todavía para eso falta Así que el día de hoy, Casimocho, el personaje luchador Se enfrentará a los personajes de Free Die Night Funkin ¿Serán poderosos? ¿Podré ganarles? ¿Me molerán a palos? Son preguntas que vamos a resolver en este momento Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal y activar tu campanita Y si no estás suscrito ¡Suscríbete! Ahora sí, ¡vamos a juegar! Y arrancamos con el Free Die Night Funkin Fighters Fighter de pelea Vamos a ver cómo es este nuevo juego ¡Ahí está! Y tenemos a nuestro personaje invitado Casimocho ¡Aplausos! Nos tenemos a Boyfriend Que no para de cantar en lo quinto Nos tenemos a la novia Mirá con una radio Guarda que el poder lo hace con la radio Te pega, te mata Vamos a ver qué más tenemos Tenemos a Pico Pico con sus ametralladoras Este personaje debe estar chetado Nos tenemos también al Doctor Limón Uy, este debe tener fatality seguro Me da un poco de miedo La tenemos a Senpai Que parece que comió algo que le cayó mal Porque se está estrujiendo así Como que duele la panza Lo tenemos a Daddy Al personaje del padre ¿A quién más tenemos? A ver A la mamá Mamma mía Esta sí que debe ser poderosa También tenemos a Witty Witty Este tiene fatality seguro también Te explota la cabeza Lo tenemos a Garcelo Que en cualquier momento Este sería como Spock sería Vamos a ver Ay, no Mirá lo que es esta Cómo se llama Sarvante Mirá, está como loca Poseída Y lo tenemos también a Takman Bueno, un montón de personajes Miren Yo voy a jugar con Casimocho El personaje va a ser Casimocho vs El Freedom Night Funky Estoy escupiendo todo Estoy un poco petizo Estoy un poco petizo Esperá Esperá que todavía no me preparé Takman Por favor No me empieces No me dejes Esperá un poquito Takman Dejame respirar Vamos Te haces el canchero Mirá Me tiro el poder Mirá Vamos Te pego Upa Tengo poderes No sé si escuchas la voz de Casimocho Escuchame Esperá, espera Takman por favor Dejame respirar No Ya me mataste Takman No me dejaste ni presentar el juego Y ya me estampo Takman Takman por favor ¡Aaah! ¡A ver! A ver ¿Qué pasó? Vamos de vuelta Segunda oportunidad No pasó nada Nadie vio nada Ahora sí Esta es la buena ¡Vamos! ¡A pelear! Escuchen las voces de Casimocho Como grita ¡No va! Está muy sacado Pero Pero ¡No me dejen ir respirar! ¡No me dejen ir respirar! ¡Takman por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Takman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dejen se hace Takman! No, ya vale mal ¿Me querés poner loco? ¿Me querés humillar? Yo me esfuerzo para poder hacer este gameplay Y vos querés ganarme ¡Ah! Me tocó Casimocho, eh Guarda que estoy con Casimocho Zombie La versión alternativa de Casimocho Mirá A este le tengo que ganar, eh Lo que pasa es que Takman al parecer estaba bastante chetado Estaba el personaje muy Era muy poderoso No valiente Si fue así Así que con este creo que mirá Está más equilibrada la cosa Así que vamos a pegarle ¡Opa! Mirá como carga el poder Casimocho Te voy a dar, eh ¡Ja, ja! Cuando pega dice Te voy a sacar los momos con un palo No sé si lo escucharon ¡Ja, ja, ja! Recordá que abajo En la descripción Te voy a dejar los links Para que te puedas bajar Eh Los personajes De juego este De Free Night Pumpkin Para el que quiera Y el que entienda Como jugarlo Bueno, que se los descargue Y que los use Que los ponga en su mod Este mod lo estuve haciendo yo Con personajes Les fui agregando personajes Que fui encontrando por todos lados En las redes Y ya le gané al primer Casimocho ¡Vamos! Nivel número 2 Contra Senpai ¡Mirá! ¡Upa! 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 ¡Cubrite Casimocho! ¡Cubrite! ¡Soltame! 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 ¡Deja de trabarme! ¡No! 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 ¡Me está trabando! ¡La vida! ¡No! 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 ¡No me dejaste jugar! ¡Me tiraste todas las flechas del mundo! ¿Viste eso? ¿Qué? ¿No importa? ¿No pasa nada? ¡Vamos de vuelta! Ahora... ¡Ah! ¡Mirá! ¡Me tocó contra Boyfriend! Recordá que tenemos tres clases de Boyfriend, ¿eh? Vamos a ver. Este sería el primero. Puse todos los que fui encontrando. A medida que encuentro personajes, yo los agrego al juego para poder probarlos. Lo que no me gusta es que cada personaje está hecho por un creador diferente. Están o más chetados o más poderosos. ¡Upa! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se pone chetado de vuelta! ¡Se pone como loco! ¡Está flotando! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjenme jugar, chicos, por favor! Y eso que lo puse en fácil. ¡Vamos de vuelta! Segunda oportunidad. No pasa nada, ¿eh? Te voy a derrotar. Vamos contra Boyfriend. Tenemos que lograr derrotarlo. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Evita Casimocho! ¡Upa! Como te contaba al principio del video, estoy haciendo el personaje de lucha de Mikecrack. Así que en cuanto lo tenga listo, lo voy a sacar y va a poder pelear contra todo el mundo. Y ese también lo voy a regalar. Lo voy a compartir. Hasta ahora lo tengo a Casimocho creado. Estoy haciendo a Casimocho el constructor y a Mikecrack. Ya iré haciendo más personajes próximamente. Recuerden que es un juego que yo les prometí hace mucho, el Casimocho Fighter. Y me están destruyendo mientras estoy hablando. ¡Me están destruyendo mientras estoy hablando! Se aprovechan de mi nobleza. ¡Uy, qué la cara de Casimocho! ¡Vamos de vuelta! ¡No te rigdas! Y ahora me toco contra... ¡El Boyfriend hackeado! ¿Qué le pasa a ese loco? ¡Mirá! ¡Tranquilo, amigo! ¡Estás como loco! ¡No! Dice mi mejor técnica. La técnica de la cabeza esa es poderosísima. ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡En la cabeza! ¡Abra, cadabra! ¡No, no, no! Se ponen como... ¡Ay, se le pide el músico a esta fase encima! ¡No, no, 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 no! ¡Me he hecho una flea! ¡Mucha! ¡Uy! El tercer personaje de Boyfriend, en este caso lo tenemos ahora a Boyfriend pixelado. Este me gusta más, parece más bonito, ¿eh? Y encima se queda quieto, no me atajes, loco. Sigue siendo en fácil, no creas que yo puse difícil, en hard, no, no, no. Empecé a jugarlo fácil, pero Takman, por ejemplo, era súper poderoso. Vamos a ver cómo me va con este. Este parece que no se mueve. Este parece que... Puse un PNG ahí en el poner un personaje. ¡Sí! Mi primera victoria. Vamos al segundo. Ah, no, ya gané recién. Vamos con Pico ahora. Pico, qué feo que está dibujado. Está muy feo el personaje de Pico. Vamos. ¡Abra cadabra en la cabeza! Muy bien, Kacimochá. Concentrate, tenés que ganarlo, ¿eh? Estamos en la segunda fase. Ahí está, le tiro como el torbellino que tengo de la mano. ¡Llega! ¡Opa! ¡Opa! ¡Guardo con la travita! ¡En la cabeza! ¡Uuuh! ¡Mira la cabeza! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Pasé dos! ¡Dos gané! ¡Vamos! Y el tercer nivel es... ¡Ah! ¿Cómo se llama el Spookin' Spikonchung? Y no sé por qué se me cambió el personaje de Kacimocho Zombie. Como que se me puso el personaje alternativo. ¡Cuidado! ¡Vamos! La travita, la travita. Ahí está. No les puedo pegar. Son tan chiquititos que me cuesta pegarles. Ahí voy, ¿eh? ¡Papa! A ver si me sale el poder. ¡No! ¡Ahí está! ¡Guarda con el torbellino! ¡Lo esquivó! ¡Lo esquivó! ¡Le pasó por arriba! ¡Mira! ¡No! ¡Ahí está! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡No! ¡Vamos por el otro lado! Si me querés escapar, te voy a derrotar. ¡Pero pegale una Kacimocho, por favor! ¿Saltamos? ¿Te lo doy con el palo? ¡Te lo doy con el palo, maldito! A ver si te moliste. ¡Opa! Pensé que me había ganado. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Derrotamos también a Spooky! ¡Y ahora vamos al cuarto nivel! ¡Vamos que lo ganamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Contra el limón! ¡Me da miedo, eh! ¡Me da miedo, pero me siento totalmente seguro! ¡Siento que lo puedo derrotar! ¡No! 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 ¡Se me va el impito! ¡Se me va el impito, no! ¡No! 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 ¡Ya no hay buenos días, par! ¡Solo días! ¡Vamos dos a ver! ¡Llevo la hora de casi molote! ¡No lo puedo creer! ¡Desde un millón de casas lo me ganaré! ¡Uy! Si un bien mío somos ya